Las manos de las mujeres de cada región cafetalera son el motor que impulsa la economía de sus familias. Como las de Margarita Morán, quien desde los 14 años inicia su jornada diaria a las 4 de la mañana, para dedicarse a su trabajo como jornalera. Este ha sido mi trabajo, de eso nos enseñaron los padres de nosotros. Esto es lo que nos ha llevado a llevarles la comida a nuestros hijos. Para que ellos aprendan a leer, a escribir, y todo esto de finca es que nosotros hemos criado a nuestros hijos. Las ventas de ese producto, que ha sido la fuente de ingreso para cientos de familias durante varias décadas, iniciaron el 2023 con cifras positivas. El último informe del Banco Central de Reserva indica que las exportaciones del grano en enero ascendieron a 10.4 millones, presentando un crecimiento del 69.1% respecto a los 6.2 millones vendidos en el mismo periodo de 2022. Ante lo dicho por la entidad, ¿obedece esto a un aumento de la producción? En términos de producción, no me parece que sea preciso. Para hacerle más puntual, yo con todas las amistades y muchos agremiados con los que hemos conversado, me comentan que la cosecha está muy por debajo de lo que esperábamos todos. Durante los últimos meses, estos árboles sostuvieron la cosecha de café. Ahora se preparan para un nuevo ejercicio de cosecha 2023-2024. Sin embargo, las proyecciones no son positivas. Ha habido una degradación ambiental tremenda, empezando por ahí. Una escasez de mano de obra, insumos carísimos, ¿verdad? Y francamente, yo el panorama lo veo bien oscuro. Ha sido bien difícil para que podamos, digamos, cumplir con una nutrición saludable en los cafetales. Los productores de café estiman una producción de 800.000 quintales para la nueva cosecha. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.